Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa estás Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargarás Mamá tiburón, mamá tiburón, noi todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Uno, observar, dos, preparar, tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar en el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es así Nada, nada tiburón, goza la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón, eres veloz Papá tiburón, papá tiburón, gana por favor Papá tiburón, papá tiburón, sigue igual Papá tiburón, papá tiburón, eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón, hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Hermana tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermana tiburón Juntos mamaremos Hermano tiburón Unidos estaremos A bailar, a bailar Movamos todos al compás Arriba, abajo Sin parar La canción cantaré Aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón es viejo y sabio Abuela tiburón, tus caricias extraño Abuelo tiburón, siempre que llamamos Abuelo tiburón, con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Bebé tiburón